Estaba activo, protagonista, seguramente lo íbamos a tener dentro de poco. La última vez que hablamos, que fue después de que se contagió, la broma era estás juntando anticuerpos para la campaña, bueno, hay que ir preparado para recorrer. Entonces es un legado que es difícil verlo en términos de legado porque era una persona que uno la tenía al lado empujando, a veces discutiendo también porque tenía un carácter fuerte, pero siempre en términos de empujar. Bueno, incluso con algunas ideas a nivel nacional, con algunas reuniones que él estaba encarando a nivel nacional, bueno, la verdad que es un golpe durísimo porque además es muy injusto, una persona muy joven y de esta manera. Y bueno, creo que la enorme movilización de todos los sectores políticos demuestran que él ganó lo más difícil de ganar en política, y es el cariño de los que no piensan como de la misma manera.